El sector editorial realmente se está polarizando mucho. Por un lado están las grandes editoriales, que siguen comprando editoriales, que siguen apostando por lo mismo de siempre, y se ha creado tanto Barcelona, Madrid y el resto de España, se ha extendido mucho por España la creación de nuevas editoriales pequeñitas, pequeñitos grupos, como el Grupo Contexto, donde está Impedimenta, Sexto Piso, Nórdica, en el mundo del cómic ese que yo domino, pues han creado editoriales muy interesantes, como Astiberri, Ponemon, Aleta, Dolmen, la nuestra, Dibux, que estamos ayudando mucho al mercado a romper un poquito con lo que se hacía siempre, y quizás seamos mucho más ágiles a la hora de colocarnos los productos fuera de las fronteras españolas. Nosotros acudimos todos los años al Salón del Cómic de Angoulême, es el Salón del Cómic más grande del mundo occidental, que no sean superhéroes, es decir, el mundo europeo que es en el que nosotros nos movemos, cómic europeo y español, y allí tenemos nuestras reuniones a nivel internacional para la compra-venta de derechos. Tenemos un stand en el pabellón internacional y nos ayuda mucho, al principio, lógicamente, el stand lo utilizamos para comprar derechos, pero cada vez más, dado que nosotros apostamos mucho por el cómic patrio y apostamos por sacar producción propia, llevábamos nuestros libros para vender. Al principio se extrañaban, ¿no? Dicen, ah, ¿qué Dibux también vende? Y bueno, colocabas uno o dos, pero en los últimos años, ahora a final de enero ha sido la edición del año 2016, el interés por los libros que nosotros producimos es cada vez mayor. El cómic en España siempre ha sido un sector en crisis, o sea, nunca hemos conocido en los últimos años una época de bonanza como se conocieron cuando era el guerrero de la Antifaz y todo eso, de tirada de 300.000 a la semana, por ahí, con lo cual nuestras tiradas son muy bajitas y muy cortitas, de ahí la necesidad de saltar al mercado. Otros mercados han tenido una suerte, como por ejemplo el francés, que es el paradigma del cómic dentro de Europa, de éxito, siempre han estado presentes en kioscos, nunca han descuidado el cómic para niños y nunca han descuidado el cómic como regalo. Ahí en Francia, por ejemplo, tú vas a visitar a alguien al hospital y puedes llevar el hola, el semana, unos bombones, como se hace en España, o un cómic. Está muy bien visto regalar cómics, cosa que aquí en España el cómic es para consumo propio, es muy raro que la gente regale cómics unos a otros. Si consiguiéramos eso nos ponemos al nivel de Francia. La diferencia, por ejemplo, es que si un cómic en Francia vende 20.000, 30.000, aquí se venden 1.000, con lo cual la diferencia es bastante fuerte. Y por otro lado, el paradigma de que el sector de autores de cómic en España es buenísimo. Hay tanto artista, tanto buen artista en el mundo del cómic, que no somos capaces las editoriales españolas de abarcar toda esa producción. Por eso muchísima gente sale a Francia, a Estados Unidos. No os podéis ni imaginar la cantidad de muy buenos autores que están publicando en Marvel, DC, haciendo Superman, todos estos. Es un porcentaje muy elevado. Y para Francia igual. De hecho, hay libros en Francia que se ponen el número 1 de venta en cómic y son de autores españoles. Son Guarnido, con Blacksat, con Díaz Canales, que también estaba en Blacksat, y ahora en Corto Maltés. Es decir, se elige autores españoles porque la creatividad nuestra es muy superior realmente a la demanda interna que tenemos. Por eso tienen que salir fuera. Por las editoriales españolas tenemos que aprovechar esa vanguardia de autores españoles para irnos dos por detrás y colocar a otros autores que quizás no tengan tanto éxito y que no sean tan conocidos. Nos estamos colocando libros en Japón, China, Corea, Alemania, Francia, Italia, Brasil, Estados Unidos. Es decir, que sí que hemos abierto mucho la mano a nuestro propio producto. Y en este aspecto, lógicamente, hace años nos dirigimos a Licex, porque es una plataforma que pensábamos que era la más adecuada para que nos ayudara a esa internacionalización de nuestro producto. Ahí descubrimos la plataforma del New Spanish Book, donde a través de cinco o seis países se abren dos veces al año una oportunidad de, por tu parte, elegir, seleccionar aquello que para mercado crees tú que puede tener cabida y mandarlo para que el departamento de Licex en estos países haga una nota de prensa, lo envíe a las editoriales afines a lo que tú haces en esos países y, sobre todo, se enseñe tu producto por ahí. Nosotros hemos tenido la suerte de que casi siempre que hacemos envíos de libros a New Spanish Book, que sea Estados Unidos, Francia, Japón, pues siempre suelen elegir alguno de los nuestros, porque son libros muy coloridos, el cómic es lo que tiene, que gusta mucho, mucho color, somos la editorial que más apostamos por el cómic juvenil dentro de España, con lo cual, bueno, pues eso agrada y siempre somos elegidos para participar dentro de los libros que se seleccionan para representar a España en estos países. Y sí, hemos tenido suerte en Japón, entramos gracias al New Spanish Book, a través de El Bosque de los Suicidas, de un malagueño, el Torres, y un dibujante de Granaino, Gaby Hernández, y ha gustado mucho, la verdad, y eso nos dio pie, lógicamente, a conocer otras editoriales y ya directamente nosotros poder proponer títulos. Ahora vamos a empezar una campaña en el Lejano Oriente con El Fantasma de Gaudí, que está nominado por los premios de Salón del Comité de Barcelona, y la biografía de Cervantes, con motivo del 400 aniversario de la muerte de Cervantes. Y tenemos la suerte de que, dada esa posibilidad que nos dio el New Spanish Book, conocemos ya de primera mano qué editoriales pueden estar interesados en nuestros productos. Nosotros lo conocimos porque ya previamente nos habíamos dirigido a Licex a ver qué podían hacer por nosotros. Nuestra idea era publicar, apostar por el cómic español, y no solamente ir a otros países y traer de allí éxitos para España, traducir, sino publicar nuestro propio cómic español. Francia lo tiene muy claro. Cuando apuesta por un libro, tiene su mercado de venta natural en su país, y a la vez vende los derechos a otros países, con lo cual genera pasta por dos lados, tanto para la editorial como para el autor. En España no, en España en un 90% lo que hacíamos era ir afuera y traer lo bueno para acá. Tenemos que aprender de los franceses. Bueno, pues si queríamos aprender, también necesitábamos saber cómo se vendían esos derechos, y por eso nos dirigimos a Licex. Una vez en el Licex, nos abrieron el abanico y nos contaron todas las posibilidades que había. Asistencia a ferias, Licex nos ha ayudado a ir dos años al Salón de Angulé. El año pasado tuvo Licex un stand en la Comicon de San Diego, con lo cual está haciendo cosas muy bonitas. Y por otro lado, nos dio a entender que existía la posibilidad de que los departamentos comerciales de Licex en cada uno de los países donde tiene este programa, pudieran ayudarnos enseñando los libros elegidos por ellos, que pensaban ellos que se adecuaban más a ese país, a todas las editoriales parecidas a la tuya. Con lo cual, cada vez que se sacaba una convocatoria al New Spanish Book, nos llegó un email avisándonos en qué países y qué títulos están o qué áreas de libros o de cómics están demandando en cada país. Nosotros hemos conseguido colocar libros, fundamentalmente, en el mercado europeo, Francia, Alemania e Italia, en el mercado asiático, Japón, Corea y China. Lo de China es muy paradigmático, porque claro, te dirige una empresa china, bueno, queremos... No, pero es para una zona pequeña, para la zona de Chengdu, ¿ah, y cuántos sois? No, 100 millones de habitantes. Claro, lo de China ya es... Y por otro lado, el mundo sudamericano, en principio con Brasil. Estamos trabajando mucho con México, a ver si empieza ya a colocar nuestro producto, pero sobre todo, de momento, con Brasil. Lo más difícil para nosotros es llegar exactamente a la persona de cada editorial que es la que toma la decisión. Habitualmente, nosotros hemos conocido hasta ahora, al departamento que vendía los derechos, a España, por ejemplo, no al que los compraba. El acceso a esa persona para nosotros es muy importante, y a través del ICES, pues es... Cuando vas a un salón, o cuando mueves un título, ellos te ayudan para conseguir las entrevistas, o directamente en ese país, pues en la delegación de Alemania, te ayuda a localizar las 10 editoriales que publican algo parecido a ti, y te consigue las entrevistas. Es decir, ese tipo de cosas es muy importante, porque nosotros, desde nuestro pequeño tamaño, pues no seríamos capaces de llegar a esa persona. Nada es fácil, nada es fácil. Es decir, lo que tienes que hacer es preparar un buen dossier del libro que tú vas a publicar, si todavía no lo has publicado, para buscar una co-impresión, que siempre ayuda a bajar costes, y mejorar los precios de los libros. Y si el libro está ya publicado, pues envías a los contactos que ya tienes en extranjero, con los que te has reunido habitualmente en Angulén, o algún año en Frankfurt, o incluso Bolonia, les envías ejemplares, ¿vale? Y lo que se vende, el contrato es muy sencillo. La editorial que ve ese libro y le interesa para su mercado, te tiene que decir qué tirada quiere hacer, características físicas del libro, para si está en consonancia con lo que tú quieres, y el prestigio del autor o de la editorial, y el precio. Y con eso tú calculas, suele ser en torno al 8% de derechos de lo que se vende en ese país, lo que revierte sobre España, y ya en función de lo que tú hayas negociado con el autor, lo que le toca a él, un tiempo, puede ser 3 o 5 años habitualmente, pero siempre tendrían que dar un anticipo. Dicen, bueno, pues si son una tirada de 5.000, a 20 euros, el 8%, si vendieras toda la tirada es, no sé, 20.000 euros. Entonces, bueno, pues anticipame el 50% o el 60% de lo que se suele pedir, porque lo habitual es que luego nunca se consiga nada más. Es decir, cuanto más anticipo pidas, mejor, porque es muy posible que no se llegue a cubrir las tiradas. Y luego, como tú ya has hecho la tarea de escanear bien los materiales, rotularlos, le sueles mandar en un CD, o ahora mismo ya por sistemas digitales, todos los materiales preparaditos para que solo tengan que rotular o adaptar un poquito, con lo cual les cobras un porcentaje de los materiales. En China, por ejemplo, o en Japón, el tema del idioma es muy importante, con lo cual las traducciones son muy complejas y la adaptación al mercado cultural de allí. Allí suelen dar en torno al 6% de derechos, porque ellos dan, aparte, derechos también al traductor, no solamente a los autores.